¡Hola a todos! Bienvenidos a Mandoka. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un caldo de pollo básico. Esto es algo que van a ver que va a funcionar como base para muchísimas de sus preparaciones y hace toda la diferencia cuando lo hacen casero en comparación a los típicos de tetrapak que vienen bajos en sodio, que no saben a nada, que saben a agua. Esto van a ver lo lleno de sabor que está y todo lo que sean salsas, risottos, sopas, todo eso lo va a elevar a un nivel superior, a un nivel casi de chef. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es hablar de nuestra proteína. Esto únicamente aplica para caldo de pollo. Para mi caldo de res tengo otra receta completamente diferente y para mi caldo de verduras también. Entonces esto únicamente como que todos los ingredientes aplican es para mi versión de caldo de pollo. En el siguiente video si quieren les explico cómo hacer un buen caldo de res. Pero bueno, hablando de pollo, vamos a partir de la premisa de que a partir de ahora nunca, nunca, nunca van a comprar pollo que sea sin hueso. Siempre, no importa que quieran solamente la pechuga, siempre todo con hueso, con piel, mientras más tenga mejor. ¿Por qué? Porque el hueso y todo esto va a ser lo que al final del día va a ser como la base de nuestro caldo. Entonces hay diferentes formas en las que podrían usar el hueso para un caldo. Yo lo que hice fue que en mi casa hice un pollo rostizado entero y simplemente le quité toda la carne, eso lo serví aparte y me quedé con la carcasa del pollo. Entonces ese es el que voy a usar para mi caldo de pollo. Y obviamente eso es muy práctico porque toda la familia come de la carne del pollo y también te queda toda esta carcasa espectacular para la base de tu caldo. Otra opción que podrían hacer también es la opción de, si no quieren hacer un pollo rostizado entero, más bien, no sé, lo quieren usar para deshebrar o algo así, podrían aprovechar que se va a cocinar en el caldo y simplemente agregan las pechugas o el pollo con todo y hueso al caldo y una vez que ya esté cocinada la carne, la retiran, lo deshebran y todo y regresan el hueso al caldo. En este caso la verdad me parece que es súper práctico el tema de usar toda esta carcasa que todavía tiene piel ahí como pueden ver. Entonces todo esto así tal cual lo voy a echar, porque todo esto está lleno de sabor. Incluso algunas de las verduras con las que rellené el pollo también se las dejé ahí. Y ahora voy a empezar a agregar todas mis verduras, todos mis aromáticos. Lo primero que voy a agregar es poro. A mí me encanta el poro para los caldos, me parece un elemento primordial en un caldo de pollo. Es muy importante que lo corten a lo largo y que lo laven y lo enjuaguen muy bien entre las capas, porque aquí entre las capas es que se le mete la tierra. Entonces con todo y el tronquito, o sea, con toda la parte del poro. Esto es solamente uno, pero es uno que era enorme, entonces lo corté como en cuatro. Todo esto se lo voy a agregar así. Y también esta parte de arriba, que tiene un poquito de olor verde, también todavía tiene bastante sabor. Entonces todo esto se lo voy a agregar. Yo hace un par de años les hubiera dicho que le agregarán también toda la parte verde, o sea, toda la parte de las hojas del poro también lo agregarán al caldo, pero la vez que me he dado cuenta de que únicamente ocupa espacio y no da tanto sabor, el verdadero sabor del poro está más en la parte de abajo. Entonces solamente como que el principio de la parte verde es lo que le van a agregar, pero no todo el matorral que tiene muchísimo verde, porque eso en realidad nada más va a ocupar espacio. Luego también voy a agregar cebolla, eso es cebolla blanca. En realidad aquí no medimos ingredientes porque casi siempre que hagan un caldo de pollo va a ser con lo que tengan a la mano. Yo normalmente le pondría, si tengo una cebolla grande por ahí, le echaría la cebolla entera. Aquí como tengo muchas chiquitas, simplemente le voy a poner, aquí tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, las voy a cortar a la mitad y se las voy a echar así. No las pelamos, todo está enjuagado, pero nada tiene que estar pelado porque aquí al final del día lo único que queremos es extraer todo el sabor, todos los nutrientes de las verduras. Bueno, aquí ya le eché toda la cebolla. También si quisieran que su caldo de pollo tenga un color muy intenso, como más rojizo, podrían usar de la cebolla dulce que tiene como la capa de piel café, no sé si han visto de esas. Aquí en México no se consiguen tanto, pero eso más que todo sirve como para teñir el caldo de un color muy bonito. Entonces eso está muy bien. También vamos a agregar un poco de apio, eso también es muy importante en cualquier caldo de pollo. Con todo y las hojas, también hay veces que te lo venden con muchísima hoja, toda la hoja del apio, eso sí tiene mucho sabor. Entonces todos se lo pueden agregar. Lo voy a cortar así en trozos y aquí nada más tenía como tres tallos. Ahora aquí tengo zanahoria. Esas son de las típicas que me llegan como de arca tierra, que es mi canasta que me llega todas las semanas de verduras orgánicas. Y estas como pueden ver ya se me habían puesto un poquito viejas, o sea ya están un poquito aguaditas. Ellos te lo venden con todo y el tallito que me encanta. Entonces aquí simplemente lo único que voy a hacer es como que cortarlas muy groseramente solamente para que sea más fácil que me quepan todas las verduras en la olla. No tienen que ser las verduras más frescas del mundo. Justamente gran parte del encanto del caldo es que es una gran manera de usar verduras que ya se van a echar a perder. ¿Por qué? Porque lo que les queda de sabor, lo que les queda de esencia, se lo vamos a todo extraer y chupar para que todo quede en nuestro caldo. Agregamos todo eso. Y luego aquí tengo un puño grande de cilantro y un puño grande de perejil, todo con su tallo, bien enjuagado. Simplemente lo voy a agregar ahí. Obviamente todo este tipo de aromáticos los pueden cambiar según lo que estén buscando para su caldo. Si quieren que sea un caldo como de repente un poco más navideño o como para algo de Thanksgiving, como más para la época otoñal, podrían ponerle un poquito no sé de romero, de canela, de clavo. En este caso quiero que sea muy básico, muy fresco. Entonces solamente le voy a poner bastante perejil y cilantro. También le voy a agregar una cabeza entera de ajo, que la voy a cortar así a la mitad. Uy, bueno, esta no mantuvo mucho su forma, pero simplemente lo agregamos así. Aquí también tengo pimienta negra entera. Lo único que voy a hacer es que voy a poner algunas así en la tabla. Y les voy a dar un golpe solamente como para abrir algunas y que desprendan un poco más de aroma. El resto lo ponemos así. Y también por último, de aromático, tengo dos hojas de laurel y un puñito grande de tomillo. En realidad no todo lo tienen que tener para hacer un caldo de pollo para el día a día. O sea, simplemente si hicieron un, como les digo, un pollo rostizado o, no sé, le sobró algo de hueso para su pechuga pollo, simplemente con que tengan un poco de cebolla, un poco de por, un poco de apio y le ponen ahí lo que encuentran, ya con eso van a poder hacer un buen caldo de pollo. Pero esto es en realidad como un caldo de pollo muy completo, que va a estar súper aromático, muy concentrado de sabor. Y bueno, en realidad sirve como base para que más o menos sepan qué agregarle a un caldo. Hay algunas verduras que me van a preguntar, le puedo poner calabacita, le puedo poner papa. Miren, hay cierto tipo de verduras que lejos de aportar sabor, más bien el caldo como que va a extraer todo su sabor, va a extraer toda su textura, su vida. Entonces yo les recomendaría que si tienen calabacita, si tienen papa, más bien úsenlo para una sopa de verduras, en donde sí se van a comer la verdura completa. Pero para este tipo de cosas es mejor simplemente usar verduras como las que les acabo de enseñar, como poro, cebolla, como cosas que de verdad van a dar sabor, que de verdad son muy aromáticas. Creo que es como lo que más vale la pena para usar en un caldo de pollo. Aquí ya tengo todos mis ingredientes y lo único que voy a hacer es agregar un poco de agua a temperatura ambiente. Lo importante es que el agua cubra todos los ingredientes. Ahí está perfecto. Y ahora lo único que voy a hacer es tapar esto y lo voy a poner a fuego alto. Muy bien, ya lo puse a fuego alto y lo que van a hacer es que apenas empiece a hervir, lo van a bajar a fuego mínimo y lo van a dejar hirviendo por lo menos como 4 horas. No les recomendaría que lo dejen más de, no sé, de 10 horas o muchísimo tiempo porque lo que va a pasar es que las verduras se van a empezar como a overcook, por así decirlo, y más bien como que va a desarrollar sabores que no son muy agradables. Entonces yo les recomendaría que entre 3 y 6 horas máximo. Y nada, una vez que pasen esas 4 horas voy a regresar con ustedes para enseñarles el siguiente paso. Este caldo ya lleva aproximadamente 4 horas sirviendo a fuego súper súper lento y ahora lo único que voy a hacer es colarlo. A mí se me facilita más usar uno de estos coladores en este tipo de bowls que es como para escurrir lechuga y simplemente voy a empezar con todas las verduras de mayor tamaño. Muy bien, aquí ya retiré todas las piezas más grandes del caldo y ahora lo que voy a hacer es que en otra olla y con un colador de malla fina lo voy a colar porque lo que quiero hacer es reducirlo ahora, es decir, quitar el exceso de agua, por así decirlo, para que sea más fácil de guardar o de congelar. Entonces simplemente lo voy a pasar, voy a exprimir un poquito el exceso, igual voy a hacer fuera de cámara lo mismo pero con este líquido que me quedó aquí y ahora en este momento ya podrían agregarle un poco de sal. Podrían agregárselo desde antes pero corren el riesgo de que se les pase de sal porque cuídense que esto va a reducir muchísimo. Entonces a mí me gusta en este punto ya irle poniendo un poco de sal y esto es simplemente porque yo lo quiero reducir para que sea más fácil de guardar y que me quede un concentrado pero en el momento de usarlo sí lo voy a diluir en agua, entonces el concentrado de por sí tiene que quedar un poquito salado. Simplemente esto lo voy a poner a fuego alto ahora sí para que se evapore la mayor cantidad de agua y me queda un concentrado que sea súper súper fácil de guardar en el refri y una vez que tenga ese concentrado les voy a enseñar cómo se ve y cómo a mí me gusta guardarlo. Listo, este caldo ya estuvo reduciendo por un buen rato, ahora lo único que voy a hacer es pasarlo a estos frascos, a mí me gusta dividirlo en dos porque una vez que lo congelan y ponen todo el frasco a descongelar ya no es recomendable que lo vuelvan a congelar, entonces si yo lo pusiera todo en un mismo frasco pues solamente me alcanzaría para una receta, en cambio si lo divido en dos me quedan dos concentrados que puedo usar para dos recetas diferentes, en dos momentos diferentes, entonces voy a agregar aquí todo mi concentrado, que por favor vean el color intenso que tiene, a estos frascos de vidrio los pasé por un poco de agua caliente simplemente para que no fuera tanto el impacto de caliente a frío porque luego este tipo de frascos de vidrio pueden reventarse, les recomiendo que siempre lo hagan en vidrio simplemente porque es más higiénico que el plástico y recuerden que este paso de reducir el caldo es completamente opcional, es solamente si lo quieren usar para otra ocasión, lo quieren guardar, lo quieren congelar, porque en el caso de que lo quieran usar ahí mismo no habría necesidad de reducirlo, esto simplemente para que ocupe menos espacio en refrigeración. Ya me quedaron aquí estos dos frasquitos y también me quedo un poquito más aquí en la olla que voy a poner en otro frasco. Ahora yo creo que aquí en total tengo aproximadamente como 4 o 5 litros de caldo de pollo, obviamente ese es el concentrado, entonces simplemente yo lo que haría es que si voy a hacer una sopa, un risotto o algo así, pondría tal cual esto a descongelar y luego se lo echaría completamente a la sopa y el resto sería pura agua, pero al final te va a dar el efecto como de si fueran un par de litros de caldo de pollo y no esta cantidad, eso es porque es un concentrado. Ahora es importante que si lo van a congelar no lo llenen completamente el frasco porque cuando se solidifique va a aumentar en volumen y hay veces que los frascos de vidrio pueden como romperse porque crece demasiado el caldo, entonces a mí lo que me gusta hacer es simplemente sellarlo ahorita que está bien caliente para que se selle como al vacío, voy a dejar que se enfríe un poco, que se ponga a temperatura ambiente y lo voy a congelar inmediatamente, entonces aquí ya tengo esto y listo, aquí ya tengo mis dos frascos de caldo de pollo concentrado, de verdad háganme caso esto va a ser toda la diferencia en su cocina, si empiezan con la costumbre de hacer sus propios caldos caseros de verdad que van a ver que naturalmente su cocina se va a elevar a un nivel superior, no se los puedo recomendar más, entonces como pueden ver es súper súper fácil de hacer simplemente es dejar que todo hierva y en realidad te puedes olvidar del caldo, simplemente lo dejas seguir viendo en lo que cocinas otras cosas, en lo que trabajas, en la computadora y con que pongas una alarma, mira a las 3 horas tengo que revisar el caldo y colarlo, ya con eso es más que suficiente, ni siquiera tienen que esperar las 4 horas enteras para que esté listo un caldo, o sea simplemente con que lo hagan 2 horas ya va a ser mucho mejor que cualquier caldo de pollo comprado, entonces se los recomiendo mucho, además de muy delicioso es muy saludable, espero que se animen a hacerlo, por favor si lo llegan a hacer me mandan foto y esperen muy pronto en esta serie de básicos de cocina, también como hacer un caldo de res, un caldo de mariscos, un caldo de verduras, si quieren ver todo el resto de los vídeos, por favor suscríbanse a mi canal de youtube que aquí voy a estar publicando toda esa serie de vídeos de básicos y bueno como siempre con muchísimo cariño para todos ustedes